¿Existe un receptor? ¿Existe realmente un emisor? ¿De qué sirve tener esto? Muy buenas noches y a mí me gusta. Si no hay nadie quien lo escuche, ¿cuál es a vosotros? ¿Te lo sabe? ¿Y tú a vosotros? La fusión aquí te mueve, 150.000 watts de potencia. Nos ubicamos en la avenida de la operación Paseo de la reforma C por 15, Santa Fe, México, Nuestro vestido, donde quiera que te encuentres, piches el punto redito, la musica, el contigo, no necesito en este momento, 5, 4, 2, 3, 1, No te pierdas los tiempos, las decisiones que tú me dices, La countdown begins now. Beat 10. La countdown ¡Tatatiá! ¡Vámonos! Hoy, hoy, aplican las mañanas, ¿no? Las mañanitas. En lugar del tratativo, aplican estas ondas. Las mañanitas que cantaba el rey David. A las estaciones favoritas, se las cantamos así. Felicidades, Big 100.9 y a todos los equipos de colaboradores. Ya vámonos, ¿no? Rubén Castañeda, al buen Jesús Montesinos, al buen Clemente, Ricardo, Jerry, Manolo. ¿Quién me falta de por ahí? De nuestro roster de operadores y productores, creo que nada más, ¿no? Al Negro Salcedo, a Pepe Ansures, a Selena en web, al Cacharpo, a Blanca, a Gaby. A Gaby, ¿cómo no? A Pepe Ansures, a nuestro director Germán Huesca. Sí, obviamente a nuestro director Germán Huesca. Y bueno, a todos los que componen NRM Comunicaciones, a nuestro departamento de ventas, este, de agencias de, este, ahí el director Antonio Rubiola, de ventas directas, Belia Kelly, a nuestro director general, Elberto Huesca. Muchas gracias por la confianza. En fin, a toda la familia de NRM Comunicaciones, control remoto, Claudia Rosendo, Arturo, Juan Carlos, este, a sus cacharpos, al Chucho, a todos, a todos, a todos. Y a los que en algún momento han pasado por aquí, y que ya no están en esta frecuencia, también muchas gracias, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible llegar a estos siete años. Varios han pasado ya por aquí. A La Rana, a Yesenia, a Zael, a Villanay, a Chovy, a Tevansilva, a Chovy. ¿A quién más? Eh, creo que hasta Mapi estuvo por aquí. Mapi, o sí. Una semana o dos nada más. En fin, felicidades, felicidades y gracias. Sobre todo a ustedes por compartir siete años con nosotros. Y bueno, este es el vídeo en el conteo, el conteo de bits 100.9. Ya vámonos a chupar y a festejar ya, hombre, ya. Importantes a lo largo de esta semana los más votados. Y comencemos con el décimo lugar, ¿te parece? Me parece. Ya, después nos vamos a lo que tú quieras. Esto es Fight the Fire de Andy Moore. Técimo lugar en el clip. Posición 10. A Técimo. En Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.